Música Cuerpos al límite ¿Cómo engañar a la mente para lograr lo imposible? Así se llama el libro que tanto me interesó y es de Federico Bianchini y miren que yo no soy muy deportista pero la verdad es que el deporte está muy poco narrado desde la conversación con los deportistas una mujer que parece poder vivir sin respirar un hombre que completó 50 maratones en 50 días consecutivos y otro que gracias al deporte superó sus impulsos suicidas la historia del ganador de la carrera más extrema del mundo y la aventura de un cirujano que en medio de una competición operó un compañero ¿Qué técnicas de concentración usan para correr sin derrumbarse? ¿Cuál es el umbral de dolor que son capaces de soportar? ¿Cómo logran siempre dar un paso más? La historia que a mí más me impresionó es la de Eber Moriena un excombatiente de Malvinas que se estaba por suicidar literalmente y encontró en el deporte una salida escuchen esto y después escuchamos la edición que hizo Fernando Panelo de la pequeña entrevista con Federico Bianchini se deprimió mucho Moriena después de Malvinas dice que tuvo más enemigos acá entre el pueblo argentino que en el campo de batalla cree Moriena el suicida no se mata cualquier día sino cuando encuentra el momento él lo encontró esa tarde de abril de 1984 en la pensión donde vivía cuando trabajaba como policía de la provincia de Córdoba después de bañarse se dio cuenta de que no quería sufrir más lo venía pensando desde hacía mucho al menos unos seis meses el día anterior luego de que lo llamaran por radio había llegado a la casa de un desconocido lo encontró muerto en el piso del comedor el hombre se había disparado en la cabeza con una escopeta el techo estaba manchado con pelos mezclados con sangre las paredes salpicadas con masa encefálica pensó Moriena no me gustaría que mi madre viera esto de mí lo iba a hacer de una manera menos ostentosa después de bañarse se sentó en la cama reflexionó fui a Malvinas como voluntario di todo mataron a mis compañeros para que nos traten así que hicimos mal fuimos a defender a los ingleses a esta gente que nos desprecia sacó el arma reglamentaria del cajón de la mesa de luz y se recostó buscando que la escena conservara cierta discreción detrás de la cabeza se puso la almohada no quería un enchastre con la pistola en la mano se preguntó ¿es este el momento? la pensión parecía quieta se respondió es este abrió la boca y con la formalidad que impone la muerte se acercó el arma a la cara en ese momento escuchó los tres golpes en la puerta le interrumpió el suicidio alguien que le tocó la puerta luego reflexionó y le salvó la vida correr, correr y correr hacer deporte porque a veces activar el cuerpo apaga la cabeza conversamos con Federico Bianchini acerca de cuerpos al límite cómo engañar a la mente para lograr lo imposible cuando decidí escribir el libro lo que me interesaba y lo que me daba mucha curiosidad era saber por qué estos personajes hacían lo que hacían eso en principio y luego también cómo lo hacían o sea cómo cómo podían estar corriendo durante horas estar nadando sin frenar y en los momentos en los que el cuerpo ya les decía basta y les pedía que frenaran utilizar técnicas para con la cabeza poder superar eso me parecía algo muy complicado y de hecho fui viendo que cada uno tenía sus propias herramientas sus propias maneras y que todas esas eran muy distintas entre sí muy diferentes eso fue una de las cosas que que más aprendí mientras lo hacía en todos los casos hay un intento de de autosuperación y es curioso porque paradójicamente ellos dicen que hacen esto para sentirse vivos y que lo incompatible con la vida sería quedarse sentados ocho o nueve horas frente a una computadora tipiando o vestido de traje y corbate en un banco contando plata de otro creo que que son ejemplos de lucha contra la punción de muerte que todos llevamos adentro digo que si cada día apenas nos despertásemos nos pusiéramos a pensar que en algún momento nos vamos a morir nos deprimiríamos y no haríamos nada creo que en estas competencias la lucha entre Eros y Tánatos se condensa de una manera muy explícita por ahí en casos como el de Eber Morien el excombatiente de Malvinas que quiso suicidarse es de forma mucho más consciente y en otros de forma más solapada yo aprendí varias cosas después de hacer el libro por un lado que el cuerpo humano está preparado para hacer mucho más de lo que estamos acostumbrados eso de que que dice Michel Onfait el filósofo francés que entendemos al cuerpo como un envase y solo nos preocupamos por él en los momentos que tenemos que ir al médico y durante el día lo olvidamos hasta que el dolor nos hace descubrirlo por otra parte aprendí como con una disciplina férrea con una rutina bien planificada uno puede llegar a hacer cosas que nunca en su vida había pensado que era capaz de realizar porque todos estos deportistas si yo les preguntaba hace 10 años me decían ellos si iban a hacer esto si iban a poder conseguir lo que después hicieron me hubieran respondido que de ninguna manera o sea que era algo totalmente absurdo y realizable y sin embargo en todos los casos cumplieron su objetivo y pudieron concretar ese deseo que tanto los motivaba por otra parte algo que me llamaba la atención era que que si bien siempre hay mucho de físico y mucho de psicológico o también llamado lo mental en este tipo de proezas el periodismo solo se centra en la parte corporal o física y el deporte está muy poco narrado y ahí como yo veía que había ahí una una especie de vacío un lugar donde había mucho que quedaba afuera emociones sensaciones sentimientos de estos personajes que quizás uno ve por televisión o lee en los diarios después de de las competencias y de los que solo sabe mínimas mínimas respuestas que comentan todavía transpirados apenas acabar de de realizar lo que tienen que hacer digo depende del deporte en el que hagan pero apenas terminar de competir ellos responden preguntas todavía un poco eufóricos ya sea por la derrota ya sea por la victoria y que hay mucho de lo reflexivo del deporte que queda afuera en general en el periodismo y que de alguna manera parecía que era interesante bucear para poder conseguir un poco eso y y y Gracias por ver el video.